¿Quieres saber cómo regresar a Piggy Book 1? Pues iniciamos. Hay dos formas de salir de tu servidor o el servidor de alguien, el primero es poner en las tres rayas del lado izquierdo y luego en el engranaje, habrá dos opciones, una es modo difícil y la de abajo es para poder regresar a un Piggy Book 1. El segundo es ponerle en ajustes del servidor y luego poner en el espacio de juego y abajo aparece regreso a Piggy, juego principal, y ese solo se puede utilizar si tienes los comandos del servidor, y puedes regresar al juego principal Book 1. Puedes ir a un servidor de Piggy World Mode y puedes jugar el mapa, pero si el creador no inicia o no quieres estar en ese servidor puedes regresar al juego principal. Como ahorita unos ejemplos. Bueno así puedes regresar al modo principal, es muy fácil y sencillo y espero que les haya servido, adiós. Gracias. 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 Gracias.